Muchos me estabais pidiendo la mejor experiencia que existe actualmente con tecnología de tinta electrónica. Y después de haberlo estado probando durante unas semanas, os puedo asegurar que este Pugstab Ultra C Pro, y esto es bastante sorprendente, ha acabado sustituyendo a mi Mac para realizar algunos trabajos. La experiencia más fluida, más profesional y más potente que existe, de hecho esto está a años luz de cualquier Kindle, y me ha gustado tanto que probablemente acabe quedándomela. Y aquí, en uno de los primeros vídeos en español de este Bugs tope de gama, os voy a explicar por qué es la mejor experiencia de tinta electrónica a color que puedes comprar a día de hoy. Ya estáis viendo el desempaquetado que es de absoluto lujo, aquí estarían todos los papeles, garantías, etcétera, en español, cosa que se agradece, el pinchito, y este es el lápiz más premium que tiene Bugs, que por suerte lo incluyen dentro de este pack. La construcción es excelente, es muy ergonómico, de absoluto lujo, muy ligero, muy minimalista, como a mí me gustan. Se puede borrar con la parte de arriba, y probablemente estemos ante el lápiz más premium y mejor construido, al menos a mi juicio, que he probado hasta la fecha. De hecho, es la sensación que da este aluminio como pulido a la mano, se siente muy bien. Y por aquí también tendría un cable de USB-C a USB-A, bastante robusto, la verdad. Y ahora sí, vayamos con otro accesorio que puede añadir de forma gratuita, creo recordar, en la web oficial, que os dejo más abajo en la descripción del vídeo, y es esta funda, esta especie de cuero vegano, que lo llaman ahora. La verdad es que se siente muy bien, está muy bien construido. Y además se engancha a través de imanes, que son lo suficientemente rígidos, se sienten muy fuertes, y ese aspecto marrón de cuero, de piel de verdad, sinceramente le da un aspecto más premium todavía, como más profesional. Pero ahora sí, vayamos al accesorio que le da más sentido a esta tableta, a esta especie de PC de tinta electrónica, lo que lo convierte en la herramienta perfecta de tinta color. Y este accesorio sí que lo tienes que comprar aparte, pero ya os digo que merece absolutamente la pena. Y es que a día de hoy no existe un teclado tan premium para una tablet de tinta electrónica en el mercado como este que ha fabricado Bux. La cubierta se siente muy premium, es una textura de absoluto lujo, y fijaos a la hora de abrirlo, que lo primero que te muestran son unas instrucciones de cómo colocar la tablet. Bux ya lleva unos cuantos teclados para otras tablets, pero todas las críticas coinciden de que este es el mejor, el más profesional, el más premium. El tacto de las teclas es sublime, se siente muy bien. El touchpad también lo han agrandado muchísimo, es lo suficientemente grande para ser cómodo, incluso aunque tengas las manos grandes como es mi caso. Y algo que también me gusta mucho es que no necesita Bluetooth, se conecta a través de unos pines que hay, es decir, como los teclados de la Surface de Windows, y de hecho el lápiz que trae tampoco necesita Bluetooth y es algo que me gusta bastante. Además es muy pero que muy fino, es muy portable, eso sí, le añade bastante peso. Debéis de tener en cuenta que si la tablet pesa 450 gramos, con este accesorio del teclado el peso se quedaría en torno a un kilo. Y algo que también me encanta es la bisagra y es que se puede amoldar a la altura que tú quieras, no se nota ningún engranaje tosco, no hay nada mal montado, se siente muy bien, muy profesional. Evidentemente está a la altura de su precio. Y ahora sí, vayamos con esta tablet, con lo mejor que hay ahora mismo en tinta electrónica en cuanto a potencia, en cuanto a fluidez, en cuanto a todo. Y es que se trata del Bux Tab Ultra C Pro, aquí lo tenéis en todo su esplendor, me lo llevabais pidiendo mucho tiempo y por fin lo he podido traer al canal. Y la construcción es sin duda sublime. Prácticamente se podría decir que es el iPad de las tablets de tinta electrónica. Está construido en aluminio de una sola pieza, en esta especie de gris oscuro. La cámara, como veis, sobresale bastante. Este sería el único punto negativo de su hardware, o mejor dicho, de su diseño. Y es que al ponerlo sobre una mesa plana queda un poquito cojo. Eso sí, con las fundas se arregla absolutamente. Como veis, en la parte de atrás tiene esa tira que le da un aspecto diferencial y también tendría los pines para poder colocarlo en el teclado. Además, el marco de la pantalla está ligeramente pulido, lo que hace que, a pesar de que se vea bastante cuadriculado, se sienta bien a la mano, se sienta ergonómico. Son pequeños detalles pero que marcan la diferencia. En resumen, y creo que lo vais a entender perfectamente, sencillamente es la tablet de tinta electrónica con el diseño más premium que he probado en este canal. Y ahora vamos con los puertos. Como veis, USB-C, que tiene función OTG. Es decir, puedes conectar, por ejemplo, un disco duro. También tendría un tarjetero para microSD de hasta 2 TB, según he leído. Eso sí, no tiene slot para tarjetas SIM, es decir, para datos. Al lado tendría uno de los altavoces y aquí, en el margen derecho, tendría esta señal que sirve de guía para colocar el pen. Y la verdad es que el pen, aparte de que me ha gustado el diseño, como os comentaba, es el que mejor se mantiene, el que mejor se adhiere debido al magnetismo. Y esto puede ser porque la tablet tiene marcos planos. A diferencia del Bux Note Air 3C, que probé también en este canal, hace medio año de hecho tuvo bastante éxito, que al tener los marcos redondeados, el pen no quedaba tan adherido. Y aquí tendría las teclas de volumen, algo que tampoco tenía la Bux Note Air 3C, pero sí tiene esta tablet. Y la verdad es que el tacto es excelente. Tienen un muy buen recorrido. Y en la parte de arriba tendría el segundo altavoz, que ya os adelanto que es el mejor sonido que he escuchado en una tablet, no solo de tinta. O sea, es sublime, luego lo veréis en el apartado del audio, lo podréis escuchar por vosotros mismos, y también tendría un botón de desbloqueo con huella dactilar, y el tacto se siente tan premium como las teclas de volumen. En definitiva, y creo que voy a coger el ejemplo que ya dije anteriormente, porque creo que lo resume bastante bien, este sería como el iPad Pro, el más pro, el más sublime, el más caro de todos, de las tabletas de tinta electrónica. Y no solo por su diseño, ni por sus puertos, sino por todo lo demás. Porque a pesar de ser de tinta electrónica, es tan sumamente versátil que te permite incluso trabajar y utilizarlo como si fuese un ordenador personal. Ahora vais a ver a qué me refiero. Por cierto, un truquito que ningún otro analista comenta en YouTube, fijaos, la parte de detrás, magnética, se puede acoplar. En el reverso de la funda también tiene un pequeño imán para que a la hora de posarlo en cualquier superficie no quede arrastrando, sino que quede de forma recogida. Y ahora bien, vayamos a esta tablet y por qué es tan diferente a todo lo que he probado hasta la fecha. Y para empezar, sobre todo, aquellas personas que no conozcan la tinta electrónica y cómo funciona, bien, son pequeñas bolas microscópicas bolas de tinta que se mueven mediante impulsos electromagnéticos. Por lo tanto, una página estática no gasta batería en este tipo de pantallas. Es una explicación muy simple, hay mucho más, pero creo que es suficiente para que entendáis que esto no se parece a ningún tipo de pantalla, digamos, más habitual como las pantallas OLED o las pantallas LED. Y además, en este punto, Bux para mí tiene un software que es muy intuitivo, se siente menos confuso y la verdad es que me he sentido muy a gusto utilizándolo desde el primer día. Si arrastras desde la parte de arriba hacia abajo y entras en el centro de tinta e en el centro, existen diferentes modos para desplazarse. El HD, que es el que recomiendo sobre todo para leer cómics, por ejemplo, o pantallas más estáticas, como os estaba comentando. También el balanceado, que es el que estáis viendo ahora, que funciona bastante bien. Y de hecho, me gusta mucho porque Bux tiene un software especial, un software único que hace que los restos fantasma de la tinta que quedan se corrijan ellos solos y la verdad es que funciona bastante bien. Por cierto, dentro de cada aplicación de tinta, como veis, la personalización es enorme. Y no solo la rapidez de la actualización de la tinta, sino como estáis viendo, los colores, el realce de color oscuro, la mejora de la viveza, el brillo del color, como veis, va cambiando y es un poco lo que habéis visto en vídeos anteriores, por ejemplo, con otras marcas de la competencia, pero en el software propio de Bux. También tiene la opción ultra fast, que significa eso, que va lo más rápido posible. Esto os recomiendo sobre todo para ver vídeos y aunque no es un dispositivo pensado para ver vídeos, con esto se verá bastante bien. Y fijaos que con esta velocidad se percibe como si fuese una tablet de pantalla convencional, de pantalla OLED. La rapidez es tremenda. Y es que no existe una tablet de tinta electrónica a día de hoy con un procesador tan potente como éste. En resumen, si vuestra prioridad es un mejor color, poner HD. Pero si vuestra prioridad es una mayor rapidez, entonces poned ultra fast. Aunque mi recomendación para casi todo lo que he hecho realmente, he utilizado la opción balanceada. Y por cierto, ya estáis viendo que cambia a todo lo que he analizado aquí en este canal. La interfaz de esta tablet es distinta. Se pueden añadir widgets, como si fuese una tablet Android normal o incluso como un iPad. Y en la parte de abajo también tiene una franja donde puedes añadir tus aplicaciones favoritas o las que más utilices. Algo que también me gusta mucho y que no he visto en la competencia es una miríada de opciones a la hora de rotar la pantalla. Y está muy bien hecho porque puedes rotarla solamente verticalmente o horizontalmente o elegir tú cómo quieres ver la pantalla en función de la mano con la que estés sujetándola. La verdad es que me parece bastante acertado, no es muy complejo de utilizar y una vez que te acostumbras a esto acabas deseando que también lo implementen en otros dispositivos con Android o con iOS. Pero antes de pasar a la pantalla, dejadme que lo compare con una tecnología, digamos, más habitual, con la que probablemente tú estés viendo ahora mismo este vídeo. Y es que son las pantallas OLED. ¿Pero qué pasa con este tipo de pantallas cuando hay sol? Es decir, cuando se ven en el exterior. Pues en primer lugar, fijaos en los reflejos. El manejo de reflejos en esta Pux, en esta tablet que tiene una lámina de cristal plano que es extremadamente anti-reflectante. Ya estáis viendo cómo trata los reflejos en comparación con esta y con cualquier otra pantalla OLED que exista a día de hoy en el mercado. Difumina la luz, como estáis viendo, o sea, nada que ver. Hace un excelente trabajo. Parece que sea papel real bajo cualquier luz directa. Y fijaos aquí en el sol. Ahora mismo estoy en el exterior, le está dando el sol directo y ese móvil con pantalla OLED está con la iluminación al máximo. En cambio, la Pux no tiene iluminación. Y fijaos lo bien que se ve. Y es que da igual que sea la pantalla del último iPad Pro. Da igual que tenga 10.000 nits. Que sea OLED, que sea IPS, que sea microLED. Y es que, al igual que el 99% de las pantallas del mundo, todas ellas luchan contra el sol. En cambio, las pantallas de tinta electrónica son aliadas del sol. Es decir, cuanta más luz externa haya, mejor se verán. La pantalla con la que seguramente estés viendo este vídeo trabaja en contra del sol, pero la pantalla de este Bux se nutre de él. Lo aprovecha para verse mejor. Esa es la diferencia. El precio a pagar, que es una tecnología mucho más costosa. Es más lenta. Es menos fluida que otras tecnologías y no tiene colores tan saturados ni tan vívidos. Son más parecidos a los periódicos a color. Pero, sobre todo, lo que te acabas llevando por dar un paso atrás en rapidez, y es algo que ya expliqué en anteriores vídeos, es la mejora en tu salud. Te libras de las nocivas luces azules que emiten las pantallas convencionales, cuidas tu ritmo circadiano, duermes mejor, te duele menos la cabeza, puedes pasar más horas trabajando sin que te piquen los ojos, y puedes trabajar a plena luz del sol. Te libras del nocivo parpadeo de las pantallas OLED, del que, por cierto, hice un vídeo donde aparecía un estudio científico que recorrió el mundo demostrando sus efectos negativos. Lo podéis ver en mi canal. En fin, ese chute de salud al sustituir las pantallas convencionales por pantallas de tinta es algo que, como ya sabéis, experimenté por mí mismo y que ya he contado en otros vídeos. Y la pregunta la repito en este, ¿cuántos pasos atrás en rapidez estarías dispuesto a dar para mejorar tu salud? Déjamelo más abajo en los comentarios, que como siempre será un placer leeros. Y aunque la tecnología de pantallas de tinta a color, en este caso Caleido 3, y otras tecnologías de tinta electrónica todavía estén evolucionando, estoy convencido de que van por el buen camino y que son el futuro. Y aquí, en este canal, tendréis todas las novedades de todas las marcas que quieran colaborar conmigo, pues a día de hoy soy el canal en español con mayor cobertura de esta tecnología de pantallas de tinta. Y ahora sí, sigamos con esta especie de portátil y paper de tinta a color, el Buxtap Ultra C Pro. Y pasemos a la pantalla, se trata de una pantalla de 10,3 pulgadas, Caleido 3, es decir, 300 píxeles por pulgada en color blanco y negro y 150 píxeles por pulgada a color. Pero fijaos en esto porque me ha explotado la cabeza y es que, según las especificaciones de YouTube, permite una pantalla HDR. Esto, evidentemente, debe de ser un error de YouTube porque no son pantallas, digamos, compatibles con esta tecnología. A pesar de ello, como veis, HDR hasta 4K y eso es debido al procesador del que ahora hablaremos porque es una absoluta locura. Aquí, para ver este vídeo, ya os dije que tenéis que ponerlo en ultrafast y la verdad es que se ve bastante rápido. Probablemente la tablet más rápida que he probado hasta la fecha a la hora de visionar vídeos y algo que también me ha volado la cabeza son los ángulos de visión. Dada esta tecnología y dado el cristal antirreflectante que tiene Buxt, son los mejores ángulos de visión que he probado hasta la fecha de cualquier tipo de pantalla, al igual que los reflejos que también los trata muy bien. Es una pantalla, evidentemente, que no está hecha para ver vídeos. Aún así, para leer cualquier tipo de multimedia, aunque tenga color, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Por ejemplo, para consultar la prensa, es como si estuvieses leyendo un periódico de color interactivo, es decir, dinámico. Y sin lugar a dudas, a día de hoy, en cuanto a colores, contraste, etcétera, es la mejor pantalla que ha leído 3 que he probado hasta la fecha. Y ahora sí, vayamos al hardware y al software. Como veis, el lector de huellas dactilares es bastante rápido. De hecho, de todas las pantallas de tinta electrónica que he probado, este es el más rápido y es debido al procesador. Y es que se trata del procesador más potente metido en una tablet de tinta hasta la fecha. Su CPU es un octa-core a 2,8 gigahercios, tiene 6 gigas de RAM, LPDDR4X y 128 gigas de memoria interna, ya sabéis, ampliables mediante microSD. También tiene Bluetooth 5.0 y, evidentemente, Wi-Fi. Por otra parte, tiene Android 12 de stock. Puedes descargar cualquier aplicación desde la Play Store. Y, además, tiene la opción de ubicación. Creo que Books es la única tablet, al menos que haya probado hasta la fecha, que implementa la ubicación. Es decir, puedes usar mapas para poder posicionarte. Pero es que, fijaos cómo mueve aplicaciones convencionales, como es Instagram. Y es que me encanta, porque es como si estuvieses viendo Instagram en un periódico de papel a color interactivo. Y os aseguro que mis ojos me lo agradecen muchísimo. Se mueve extremadamente fluido. Incluso los vídeos son aceptablemente visibles. Luego hay otras aplicaciones que nunca había probado hasta ahora con una tablet, pero me he atrevido a probarlas con esta. Y es, por ejemplo, la de Google Earth. Aquí exprime bastante la CPU y la GPU. Y me ha sorprendido gratamente lo bien que renderiza los edificios. Ya lo estáis viendo. Lo hace muy rápido y todo muy fluido, sobre todo teniendo en cuenta que es una tecnología de pantalla muy distinta, que funciona muy distinto a cualquier otro tablet. Algo que también me gusta es la gestión de las aplicaciones. Cómo guarda las aplicaciones en segundo plano. Esto es muy parecido o igual a cualquier tablet Android. Y ojo, porque también puedes jugar. Bueno, puedes, pero no debes. Y es que no es una pantalla o un dispositivo hecho a propósito para jugar, pero al tener este procesador tan rápido, de todas las que he probado hasta la fecha en este canal y ya llevo unas cuantas, es la más aceptable. Y ahora sí, vayamos con las características únicas que presenta esta tablet de Bux. Y es que ya os adelanto que es extremadamente personalizable. Y además tiene un software, una interfaz que es muy intuitiva, la más intuitiva que he probado. Si deslizas por los bordes, puedes hacer que vaya hacia atrás. Esto es configurable. También puedes personalizar los gestos que haces desde abajo de la pantalla. Puedes configurar también el fondo de pantalla con calendarios, con relojes, a color, sin color, con texto, sin texto. Y oye, os estaréis preguntando por qué no lo has comparado todavía con el Big Me que analizaste hace no mucho tiempo. ¿Por qué no me parece una comparación justa? El Big Me de 10 pulgadas que analicé en este canal es más parecido al Bux Note Air 3C, que ya no la tengo aquí, por desgracia. Por lo tanto, no sería una comparación justa. Eso sí, Big Me va a sacar una tablet que sí puede ser justamente comparable a esta Bux. De hecho, probablemente en este canal veáis la primera review del mundo en español. Y entonces, cuando la haya analizado, sí podré comparar ambas tablets porque creo que me parecerá una comparativa más justa. Oye, ¿qué tal funcionan las luces? Pues funcionan muy bien, tanto las luces cálidas como las luces blancas. Esto es absolutamente configurable. Además, algo que me ha gustado es que a la hora de quitar las luces, cuando clicas directamente sobre el icono de las luces, como estáis viendo, se apagan directamente. Pero una vez vuelves a clicar esos iconos, ¿recuerda la última posición que habías dejado antes de apagar las luces? Son pequeños detalles que, como dije anteriormente, insisto, marcan la diferencia. Además, el brillo mínimo es lo suficientemente mínimo para que por las noches, si quieres leer o quieres trabajar en la cama, no molestes a la persona que tienes al lado. Y por cierto, antes de que se me olvide, porque es un punto negativo a tener en cuenta de esta tablet de bugs, es que todavía gran parte del menú sigue estando en inglés. Ojalá que en futuras actualizaciones vayan poniéndolo todo en español. Y vayamos a uno de los puntos favoritos que tiene esta tablet y es el sonido, sonido estéreo con dos altavoces que se escuchan muy bien, tanto en calidad como en cantidad. De hecho, a día de hoy es la tablet de tinta con mejor sonido del mercado. Aquí os dejo una muestra. Algo que critiqué con bastante dureza del Bux Note Air 3C que analicé en este canal fue su batería. Y es que en un cuerpo de solo 6,6 milímetros, este Bux Tab Ultra C Pro ha mejorado este punto. Tiene una batería de 4.600 miliamperios y aunque en opciones de batería es algo parco, es decir, no tiene mucha configuración en cuanto a la batería, sí que me ha durado la batería algo más de tiempo que la Note Air 3C. De hecho, con un uso normal, sin tocar demasiado Wi-Fi, me ha estado durando algo más de una semana. Pero evidentemente, esto dependerá de cada persona, de cada uso, etc. No voy a detenerme demasiado en la cámara de 16 megapíxeles con flash, que sirve sobre todo para escanear documentos. Es decir, haces una fotografía a un documento que esté en papel y el software te lo saca en digital el mismo texto. Eso sí, me sorprende que la cámara de vídeo pueda grabar hasta en 4K, teniendo en cuenta el tipo de cámara que es, que no sirve evidentemente para hacer fotografías ni siquiera decentes, como estáis viendo. Así que no me voy a detener mucho más tiempo en la cámara. Vamos a algo que sí tiene más sentido y es este lápiz. El lápiz más premium de Books. Lo dije al principio, me encantó el tacto y escribir con esto es una absoluta delicia. Ahora bien, si recordáis el vídeo que hice sobre el anterior Books, el Note Air 3C, tenía una lámina porosa que simulaba el efecto del papel, la textura. En este caso, este Books no tiene esa lámina, es decir, es directamente cristal y se nota más como si estuvieses escribiendo en un iPad. Es decir, hay menos adherencia en la punta del lápiz a la hora de escribir o dibujar. Eso sí, esto es algo exclusivo en Books. Cuando la veas el lápiz, puedes hacer sombras, es decir, sombrear como si fuese un lápiz de verdad. La verdad es que esta característica es bastante interesante. Fijaos en todos los colores que puedes elegir, creo que son 16. Además, puedes variar la textura del lápiz, es decir, como si el grafito del lápiz fuese más débil o más fuerte. La verdad es que es impresionante. También los bolígrafos, los pinceles, el subrayador, todo funciona de maravilla. Y además, tienes múltiples cuadernos. Es probablemente el software más completo, más efectivo, más intuitivo y que más me ha gustado para tomar notas. Y no solo eso, sino que posee capas. Es decir, como esas aplicaciones bastante caras en algunas plataformas para poder dibujar o pintar. Y funciona bastante bien. Además, puedes incluir diversas formas como flechas, círculos, triángulos. Puedes cambiarlos de color. Puedes elegir que sean continuos, que sean discontinuos. La verdad es que es una absoluta pasada para tomar notas o, por ejemplo, para tomar apuntes para estudiantes de la universidad, instituto, da igual. Podría ser un sustituto perfecto para cualquier cuaderno de papel. Pero es que luego además tiene esa funda con teclado que le da características de PC, características únicas. Desde luego que es una aplicación muy amplia, muy personalizable, tienes de todo. Y ahora sí, vayamos a la cámara microscópica. Fijaos cómo se ve. Te acostumbras enseguida a pintar o a dibujar o a escribir en este tipo de superficie. Además, ya lo estáis viendo, la latencia es cero. A pesar de ser una tecnología de tinta que es más lenta que la convencional, se siente igual que escribir en un iPad. Es increíble lo que ha logrado Cux. También es gracias a ese procesador. Y algo que también me gusta es el borrador que tiene en el otro extremo, que funciona bien y es configurable. Se puede borrar por trazos o de otras formas. Todo esto puedes personalizarlo. Oye, ¿y qué tal es el lector que incluye? Es decir, ¿cómo funciona este books como lector, como ebook? Pues en mi opinión, de todas las tablets de tinta electrónica con Android que he probado en este canal, es el que mejor lo hace. Digamos que el software es más intuitivo, está más occidentalizado, está más maduro y no he echado de menos para nada al Kindle para poder leer. De hecho, lo pones en modo avión y es como si tuvieses un Kindle, pero que además este te permite anotar dentro del texto, de cualquier texto, ya sea ebook, pdf, etcétera. Pero lo que hace la diferencia en este books es sin duda el teclado, lo que le da ese plus, ese paso hacia adelante en cuanto a lo profesional. Oye, ¿y qué tal funciona el teclado? ¿Qué tal funciona el touchpad? Pues es una absoluta delicia. De hecho, cada vez lo han ido actualizando a mejor, hay distintas personalizaciones, varios gestos y aunque la curva de aprendizaje es algo pronunciada, enseguida te acostumbras y puedes exprimirlo al máximo. Y entonces, en este punto, entiendes por qué es más parecido a un PC. De hecho, a la hora de escribir por mi trabajo, que me toca escribir bastante, me he visto relegando el Mac a un lado y haciendo lo que tendría que hacer con el Mac con este books. Es decir, con la aplicación de Word o la aplicación de notas del mismo books, he podido escribir sin tener que dejarme los ojos con las luces típicas que tienen los dispositivos convencionales. De hecho, he podido escribir a plena luz del día con las luces del books totalmente apagadas. Es decir, como si estuviese escribiendo en una máquina de escribir directamente sobre un periódico de tinta a color. Bastante curiosa la experiencia, la verdad. Y antes de ir con el precio y con la parte final de este vídeo, si queréis ver los 11 mejores trucos de este books. Os los voy a dejar íntegros en mi Telegram. Es decir, cómo poner, por ejemplo, el teclado en español. Cómo dividir la pantalla y si estás leyendo un texto en otro idioma, que la traduzca directamente al español. En fin, lo iba a añadir en este vídeo, pero como ya veis, se está haciendo bastante largo. Así que he decidido dejarlo como una especie de regalo extra en mi canal de Telegram. Ahí podéis ver el vídeo con estos 11 puntos. Más abajo, en la descripción del vídeo, os dejaré el enlace directo a mi Telegram. Aún así, si os gusta esta temática, si os gusta este vídeo, este books tope de gama, esos 11 puntos y probablemente más todavía los pueda sacar en otro vídeo donde pueda detallar al milímetro cómo funciona este books desde cero. Si queréis que esto sea así, dejádmelo más abajo en los comentarios y ahora sí vayamos al precio. ¿Cuánto cuesta este books Tab Ultra C Pro? Pues como ya veis en la web oficial, cuesta 699,99 dólares. Te regalan la funda magnética de cuero marrón y también unas cuantas puntas de recambio para el lápiz. Eso sí, si quieres comprar también el pack con el teclado, que creo que le da más sentido a la profesionalidad de esta tablet de tinta, cuesta 801,99 euros. Evidentemente es bastante caro, de hecho es el dispositivo de tinta más caro que he probado hasta la fecha, pero toda la calidad que tiene no sólo en cuanto a materiales, sino en cuanto a accesorios y sobre todo lo que hay dentro, a la potencia, a la fluidez, a ese sistema operativo, a esa interfaz que tanto me gusta, que me resulta extremadamente intuitiva, la más madura que existe a día de hoy, tiene un precio. ¿Y tú estarías dispuesto a pagarlo? Sea como sea, déjamelo más abajo en los comentarios, que como ya sabéis, me encanta leeros. Y dicho esto, espero que te haya gustado esta pedazo de tablet tan distinta, tan orientada a un PC, que de hecho cada día que pasa noto que la voy utilizando más y más. Es una tecnología bastante adictiva, esta de la tinta electrónica, y además me ayuda con mis problemas, como ya comenté en otro vídeo. Suscríbete si es que todavía no lo has hecho y déjame un like para que puedas seguir teniéndote dispositivos diferentes, algo que casi nadie trae a YouTube en España. Y es que lo dicho, las mejores innovaciones que vayan saliendo de esta tecnología las tendréis aquí, en exclusiva. Mucho ojo a lo que está por llegar. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!